Con todo su público hermoso, está llegando a disfrutarlo Y ahora, Piura, vamos a bailar en la marcación de John Juárez Viene este golazo Señoras y señores Agárrate Perú Porque llegó Internacional ¡Garando! ¡Lotón de los artistas! ¡Vamos a bailar los Perú! ¡Ese es un hermoso recuerdo! ¡Y levanta la mano sobre el mundo! ¡Las manos arriba, dos y dos! ¡Únsalo! ¡Rible H! ¡Las veces frías! Borracho, así me dice Borracho, te abandonando Solo Dios sabe mi dolor Solo Dios sabe la razón Por el que yo sufro Ella se fue y me dejó ¡Ay, destrozada el corazón! No le importó, no le importó mi dolor Y lloro Mi mala suerte Y tomo Para olvidarla Pero no puedo borrar Lo que existió entre los dos Y pienso en ella Aunque me ahogo en el humor Es imposible olvidar La sigo amando más y más Y las manos arriba, todo el mundo ¡Salud contigo, Pluna! Oye, lo digo, así te lo dice Y la palma para arriba, para la palma para arriba Palma, palma para arriba Sonando, sonando ¡Cállese en el escenario! Lora y occasional Lo dejo Lo dejo Lo dejo de las risas Escucha a Pluna ¿Cómo dice? ¡Dice! 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 Y lloro mi mala suerte Y cómo van a olvidarla Pero no puedo borrar Lo que existió entre los dos Y pienso en ella Aunque me ahogo en el licor Es imposible olvidar La sigo amando a más y más ¡Dónde están los mazolores! ¡Arriba! Borracho, borrachito, vivo en la cantina Y tomo por el sabor Borracho, borrachito, vivo en la cantina Y tomo otro amor Luchito López La gente fría ¡Cúbilo! ¡Vamos a frías! Borracho, borrachito, vivo en la cantina Y lloro del dolor Borracho, borrachito, vivo en la cantina Y tomo por el sabor ¡Cúbilo! 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 Gracias.